Un cortocircuito, delito, pa' seducirte yo no juego mami Yo siempre digo que cuando te vuelva a ver no vuelvo a amorecarte Yo siempre digo que cuando te vuelva a ver no vuelvo a amorecarte No tengo más que todo se lo quiera el viento Porque en mi quedaron muchos recuerdos Aparentemente soy feliz, pero qué va si no te tengo Tú eres mi vida, tú eres mi todo ¿Cuáles son los bailadores de Segovia? Primo pa'l bailador Esto se hizo con sabor, primo pa'l bailador Como lo mueve tú, así lo muevo yo Se hizo con sabor, primo pa'l bailador Como lo mueve tú, así lo muevo yo